El DIF municipal continúa con el programa antisuicidios y a través de una unidad móvil acude a llamados de emergencia que le solicita el C4, el Hospital Hidalgo y el Tercer Milenio para tratar a las personas que han sido víctimas de acciones suicidas. El DIF municipal a través de una unidad móvil acude a llamados de emergencia sobre todo del C4, dentro de hospitales como el Hospital Hidalgo, Tercer Milenio, todos los hospitales nos enlazan lo que son llamadas de emergencia para el tema del suicidio, de alguna persona que ya atentó contra su integridad, en este caso una persona que busca intoxicarse o alguien que intentó suicidarse. El programa antisuicidios va dirigido a personas que han llegado a atentar contra su vida. A la fecha, DIF municipal ha atendido a 154 personas, brindando apoyo psicológico no solo a los afectados, sino también a la familia. En lo que va del año, llevamos hasta ahorita 154 atenciones a estos pacientes. Estos son, aquí tenemos los consultorios, aquí se les invita a venir, vienen, acuden aquí, y se les da todo el tratamiento. También a la familia. También este programa funciona a través de personas que ya ocurrió el fallecimiento, se les da la atención a todos los familiares. Para mayor información, puede acudir a las instalaciones del DIF municipal en avenida Universidad Nº 612 o puede comunicarse al 912-7719. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.